Hay quienes me dicen que son de nueve años, hacia arriba, once, doce. Y alguien me explicaba ayer, alguien que además conoce algo, porque estudió ya de las leyes de Estados Unidos, que es que además los jueces allá se fijan mucho en algo que se llama el ánimo, la voluntad de querer resolver. Pero, oye, y como se dice en la religión católica, tu acto de constricción, y según dicen algunos, ellos no han sido convincentes en ese punto. En lo que se denomina el acto de constricción, sí, no, no, estoy arrepentido, yo la dañé, ¿no? Según dicen algunos, mira, yo, dos o tres personas me han dicho no. No lo veo claro, parece que va a ser, la sentencia pudiera ser muy efectiva, pero de eso se va a saber hasta esta tarde. Pero, ya tenemos comunicación con el abogado panameño que gestiona en Nueva York, que ha estado vinculado al sistema de justicia en aquella ciudad, don Abel Arcia. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra, profesor? Creemos que nos encontramos bien. Por acá está el clima, hoy está lluvioso la mañana, ¿cómo está Nueva York? Por lo que se va despejado. Sí, es un día muy bonito, no hace frío, es un día agradable, un día muy bueno. A ver, rápidamente, en su experiencia, ¿qué calcula que los panameños nos enteraremos esta tarde cuando se abra ese sobre? Mira, yo creo que lo primordial es que todos entendamos que el juez tiene libertad de tomar la decisión que él desee con respecto a la sentencia. O sea, lo que el juez tiene que hacer hoy es determinar cuál sentencia es la correcta. Él tiene varias opciones. Tiene la opción de condenarlos a veintitantos meses, como lo ha pedido el equipo de los abogados defensores, que han hecho un excelente trabajo. Y tiene la opción, otra opción es hacer lo que la fiscalía le pide, que es que se mantenga entre nueve años a once años, tres meses, o podría ser ninguna de las dos. Yo creo que no va a ser ninguna de las dos. Me puedo equivocar. Yo pienso que va a ser entre lo que pide la fiscalía y lo que piden los abogados defensores. O sea, que a mí no me sorprendería que él termina poniendo cuarenta y tantos meses, sesenta meses, setenta meses. O sea, ni lo que pide la fiscalía, ni lo que piden los abogados defensores. Usted sabe, a ver, que ayer un colega suyo, abogado, que también ha estudiado allá, pero que no ha ejercido como usted allá en los tribunales y demás, pero que ha estudiado allá, me decía, hay un elemento que puede ser clave, y los jueces allá también se fían mucho en la actitud de la persona, en este caso las personas acusadas. O sea, hasta donde de verdad hay un nivel de arrepentimiento y de reconocimiento de que incurrieron en el delito. Y que me dice esta persona, yo no tengo claro que ellos hayan proyectado eso. ¿Eso le da algún peso a usted? Ese es uno de los factores que el juez va a tomar en cuenta, sí lo es. Ahora, ese factor es muy subjetivo. Para unas personas puede ser que el acusado parezca arrepentido y parezca que ha cooperado de buena fe, y para otras personas no. O sea, el juez no tiene animosidad ni favoritismo. El juez es imparcial. El juez no está tratando de ser malo ni duro. El juez tiene que ser balanceado. Yo, por eso, pienso que el juez lo más probable es que no va a ser lo que la fiscalía pide, pero tampoco va a ser lo que los abogados defensores piden. Yo creo que hay un par de agravantes acá, ¿no? Que es el hecho de que duró muchos años y que cuando estaban ya recibiendo un acuerdo de cooperación se fueron y hasta cierto punto escapándoseles al gobierno. Yo creo que esos dos factores contribuyen a que el juez no haga lo que la fiscalía les está pidiendo. Perdón, que no haga lo que los abogados defensores están pidiendo. Pero, por otro lado, también creo que el juez no va a hacer lo que la fiscalía le pide de nueve a once años. ¿Por qué? Porque como los abogados defensores bien lo dicen, Nadie en los casos de corrupción en Latinoamérica ha recibido una sentencia de esa magnitud. El caso, quizás, que le ayuda un poco a la fiscalía es el caso del miembro de FIFA que recibió un castigo aproximado de diez años. Ese es el único caso que realmente se podría la fiscalía señalar. Pero los defensores bien han hecho en señalar que hay muchísimos otros que han recibido castigos de veintitantos meses. O sea que ninguno de los dos, creo yo, que va a recibir lo que estaba pidiendo. Y luego de esta historia, queda claro, y esto creo que usted nos lo ha explicado en entrevistas anteriores, es que los famosos doce nombres hoy no se van a saber. Ni tampoco se va a saber quién es el pariente importante en el gobierno al que ellos le hacían el trabajo. Bueno, profesor, lo que ocurre es que el gobierno lo sabe. ¿Cuál gobierno? El gobierno de Estados Unidos lo sabe. Sí, la fiscalía lo sabe. Aquí no hay ningún secreto. El gobierno, la fiscalía, tiene los nombres de todos. Y no es solamente del familiar inmediato. Los papeles mencionan de que el familiar inmediato y los hermanos Martinelli y Linares luego se salieron del arreglo que tenían en Suiza con los bancos suizas que manejaban los hermanos Martinelli y Linares y que fueron entonces reemplazados por otras personas cuyos nombres no los ponen, pero ellos saben quiénes son. O sea que hay otras personas que sirvieron de intermediarios para treinta millones que se hizo después. También el gobierno sabe de otros nombres porque los papeles mencionan a unos ministros. Los papeles también mencionan a partidos políticos. O sea que el gobierno de Estados Unidos sabe. Y esas personas también saben. El hecho de que no lean su nombre ahí no quiere decir que no lo sepan. Ellos saben quiénes son. Pero nuevamente, eso hoy no se va a saber. La pregunta es, ¿lo va a saber el público? No, el público no lo va a saber. La política es nunca dar en público los nombres de las personas que quieres atrapar que todavía no has podido atrapar. Esas personas, lo más probable es que ellos como saben quiénes son, no van a estar viajando a Estados Unidos y tendrán mucho cuidado si salen de Panamá porque podrían ser entonces arrestados. Ah, bueno, pero también hay una presunción. ¿Ellos saben quiénes son o ellos asumen o presumen que son ellos? ¿Qué son ellos? Bueno, es que los ratones que se comieron el queso saben que se lo comieron. Está muy bueno eso. Ahora, Fiscal Abel, yo le hago una pregunta. En Estados Unidos, la justicia es muy hollywoodense, muy mediática. El tema de los medios de comunicación cobra una importancia, sobre todo cuando son casos como este. ¿Usted cree que el tema mediático puede incidir en la decisión del juez en cuanto a la sentencia? No creo eso. Yo creo que hay conversaciones que se han hecho, posiblemente, y temas que se han tratado que nosotros no conocemos. Si tú te fijas en los documentos que tanto los abogados defensores y la fiscalía han presentado en los últimos días para que el juez los considere hoy para realizar su sentencia, hay segmentos, hay partes de esos papeles que están bloqueados. Los fiscales y los abogados defensores saben qué dice ahí. El juez sabe qué dice ahí. Ellos saben también por qué se están bloqueando. El motivo por el que se bloquean generalmente es porque el gobierno todavía sigue trabajando en contra de algunas personas cuyos... y prefieren mantener los secretos para que esas personas no traten de cubrirse y de tapar cosas que el gobierno está haciendo en estos momentos en contra de ellos. Todo esto no es realmente por el campo mediático. Acuérdate que Odebrecht entregó información electrónica que el gobierno tiene y los papeles y los papeles dicen que los hermanos Martinelli según dicen sus propios abogados cooperaron y brindaron también muchas evidencias con respecto a lo que ocurrió en Panamá. Lo otro es que la sentencia podría ser distinta en el caso de uno y del otro. Sí, podrían ser distintas. Recuerda que los dos son acusados individuales, aunque es en el mismo caso. Yo no espero que haya mucha diferencia entre la sentencia de uno y la del otro. Los abogados defensores que ellos han estado trabajando en equipo han presentado la imagen de ambos con unas pequeñas diferencias como que fueron víctimas cuando crecían ellos dijeron que sufrieron mucho por la relación que tenían con el papá. Ellos tuvieron unos papeles que ellos se sentían dominados y controlados por el papá. Creo que hay una hay una referencia bastante fuerte donde dicen que la relación que existió entre padres e hijos era tal que si el papá les decía ¡Tírate! Ellos no cuestionaban sino respondían ¿De qué piso quieres que me tire? O sea, ellos prácticamente lo que están poniendo es una imagen de que ellos no tenían realmente ningún control en su vida y que ellos solamente trataban de hacer lo que el papá siempre les decía que hiciera. Ellos también alegan de que cuando ellos participaron en este caso en el crimen que la persona que les dirigió y que les decía las cosas al comienzo que ellos no sabían que se trataba de algo ilegal que ellos comenzaron la participación creyendo de buena fe que se trataba de algo correcto que más adelante se dieron cuenta y que el error de ellos el crimen consistió en que cuando se dieron cuenta no se echaron para atrás sino que continuaron. ¿Cómo será el proceso de esta tarde? ¿Será un proceso corto dado que lo que te va a saber es la sentencia o sea la lectura de la sentencia por parte del juez? Bueno yo creo que no va a ser tan corto yo creo que el juez va a tener que explicar antes de dar la sentencia los motivos por los cuales lo va a realizar yo creo que él va a tener que minuciosamente destacar todo lo que él ha considerado me imagino que él va a estar diciendo que él estudió y leyó con mucho cuidado los papeles que sometió el abogado defensor de cada uno va a destacar en esos papeles qué elementos consideró importantes y cuáles no también va a mencionar el acuerdo de culpabilidad que firmaron los dos hermanos Martínez y Linares con la fiscalía es probable que también va a minuciosamente abordar el tema que los abogados defensores pusieron en su última carta al juez donde piden tiempo servido y explican los motivos por el cual o sea hay varios puntos de que no hay acuerdo el punto es si ellos cooperaron o no eso es importantísimo el juez va a entrar en detalle para explicar en su opinión por qué él cree que si hubo o no hubo cooperación él va a tener también que explicar los puntos porque hay una discrepancia grande mientras que tanto los abogados defensores como la fiscalía mantienen que el rango es de nueve años a once años tres meses el departamento de probatoria que es el encargado en entregar el reporte y hacer el cálculo para el juez calculó otra cosa calculó quince años ciento ochenta meses que es distinto muy más alto de lo que la fiscalía y los abogados defensores habían acordado el juez va a tener que explicar en qué se va a basar él y después decir si él se va a separar no va a seguir en los lineamientos esos cálculos explicar los motivos por los cuales él se va a separar es muy probable que él se va a separar de eso es muy probable que él terminará diciendo me voy por una sentencia que está por debajo de los lineamientos y los motivos son estos estos días la pregunta es ¿será veintitantos meses? ¿serán sesenta meses? ¿será otro número? no sabemos ahora esta tarde a ver cuando ellos el juez determine el tiempo una vez se determine ya ellos no permanecerán en esa cárcel donde están actualmente porque tengo entendido que es como abominable esta cárcel donde están actualmente bueno recuerden que nosotros los abogados cuando tenemos que defender a nuestros clientes tenemos la obligación de tratar de despertar en el juez la simpatía acerca de las condiciones en las que se encuentran nuestros clientes ninguna cárcel es es un jardín de infancia ninguna cárcel es un parque o mar pero sin embargo esa cárcel no es conocida como una cárcel horrible ni nada que se le parezca sí la respuesta es dependiendo de si todavía deben tiempo entonces ellos van a pasar al BOP que es el buro de prisiones y el buro de prisiones entonces escogerá donde los va a poner de acuerdo al tipo de caso como no se trata de un caso de violencia lo más probable es que irán a una prisión de baja seguridad si es que todavía deben tiempo ok y finalmente a ver cuán complicado será para el estado panameño cuán complicado o no será para el estado panameño reclamar esa cantidad de millones de dólares que ellos han confesado fueron pagados en concepto de COIMAS bueno mire lo que ocurre en la forma en que parece que está el asunto es que hay muchos personajes envueltos en los lo que los hermanos martinellis del gobierno dicen que ocurrió no solamente miembros de un partido son miembros de varios partidos según los papeles dicen entonces si vemos que Panamá es tan pequeño y que todo mundo se conoce nada raro sería que no exista realmente una voluntad de hacer eso porque van a salir involucrados otras personas más o sea sabemos se especula de algunas personas pero me imagino que hay otras personas cuyos nombres no se han mencionado en los medios pero según dicen los papeles hubo reuniones entre alguien que era el oficial de Odebrecht en Panamá ministros y otras personas y entre líneas se va a entender que algunas de esas reuniones eran de forma no correcta para OIMAS o sea que no dan nombres pero es probable que hayan personas más más personas involucradas para Panamá no va a ser fácil cuando se dice de Panamá recuerden que se actúa por medio de los oficiales de los gobiernos panameños y los gobiernos panameños entre entre las armas entre los distintos brazos del gobierno ejecutivo legislativo y judicial si hay personas que también recibieron dinero y que participaron que ayudaron esas personas no van a querer realmente seguir empujando esto porque se exponen a que este nombre salga más adelante pero entonces por lo que nos está explicando el abogado Abel Arcia por parte del estado panameño si entra en un proceso de reclamar ese dinero pagado en coimas a estos dos muchachos lo que me está diciendo es que eso levantaría polvo y aparecería más gente lo más probable mire el gobierno el gobierno norteamericano hace un señalamiento importante para decirle al juez que los hermanos Martínez de Linares gozan de un trato especial en Panamá ellos señalan algo en particular un detalle que es que el ministro de salud les dio a ellos un permiso para entrar en Panamá saliendo de Guatemala cuando era imposible otorgarlo ellos dicen le dicen algo es que mire ese detalle como una muestra de la influencia y poder económico que tienen ellos ellos señalan que ese permiso de entrar es otro según el gobierno norteamericano otro ejemplo de la mala influencia que ellos ejercen sobre los oficiales del gobierno panameño entonces la imagen que ellos le están dando al juez es la de que no es confiable esperar que las autoridades en Panamá no estén libres de la influencia de ellos de los hermanos Martinelli Linares es más en uno de los documentos que sometieron en esta semana los abogados defensores ellos alegan de que los hermanos Martinelli Linares sentían en esos momentos cuando estaban negociando de que en esos momentos había una persecución en contra del partido político de ellos ellos no están y también alegan de que eso ya cambió de que eso no existe en estos momentos pero le presentan al juez la imagen de que no había una seguridad de que dentro de los funcionarios habían unos que les podían ayudar otros que no pero dan a entender de que en estos momentos en estos momentos ellos cuentan con muchísima influencia y poder eso es lo que ellos le están transmitiendo al juez ahora el juez decidirá lo que quiere creer porque los abogados han hecho muy buen trabajo también diciendo lo contrario aquí un oyente le pregunta el licenciado barcia ellos tienen que pasar su condena completa allá o hay alguna posibilidad de que soliciten su extradición a panamá ellos tienen que pasar la condena completa acá ya sea 25 meses 60 meses 40 meses lo que el juez diga tienen que pasarla acá bueno me he quedado ahora más preocupado fíjense porque si esta tarde terminará una etapa de toda esta historia en donde nosotros hemos tenido la gentileza y amabilidad del doctor Avel Arcia de orientarnos cómo se administra esto allá pero ahora yo me quedo más preocupado Flor porque esto que nos dice don Avel Arcia de que si Panamá hurga y entra a decir oye esa plata mándamela para acá que es mía del estado panameño existe la posibilidad de que surjan entonces otros nombres y eso me lleva a mí a otra conclusión es por eso que en Panamá a diferencia de Perú a diferencia de Colombia a diferencia de Ecuador a diferencia de no sé cuántos otros países aquí el escándalo de Brecht confeso no ha tenido la repercusión entre tal cantidad de gente como si lo ha habido en esos otros países bueno de repente no hay quien cierra la llave de la cárcel porque todos están adentro porque están adentro pero ¿usted cree que Panamá va a un lugar para buscar su platica? bueno en la opinión de Avel Arcia nos dice las consecuencias que eso traería con más razón por eso mismo y que no corresponde a nosotros los panameños exigir que el estado panameño sí reclame esa plata bueno pero quizás quizás parte del asunto es quiénes representan al estado panameño exactamente si los que representan al estado panameño son de los mismos grupos que no es un grupo sino varios que estuvieron en el baile no habrá mucha solución si el estado panameño y el pueblo panameño decide un cambio y decide no estar representado por los mismos bailarines que no ser representado por los mismos partidos por los mismos personajes es posible que haya una solución pero eso como sabemos no es una no es algo fácil totalmente claro pero bueno queda por ver qué va a pasar esta tarde que será la culminación de una etapa y a ver qué pasará posteriormente nos va a ver muchísimas gracias muy amable ojalá nos comuniquemos el resto del día para que nos mantenga informados gracias a ustedes muy amable que esté bien gracias 8 8 21 minutos pero se cierra un capítulo como usted dice ¿no? sí se culmina una etapa y quedará por ver la que sigue yo me quedo ahora más preocupado que antes pero se hizo justicia bueno en la lectura de los gringos sí no pero para usted pero para usted se hizo justicia es que para mí se va a hacer justicia cuando a mí me digan que Panamá recuperó esa plata por ejemplo esa plata es el Estado panameño y por eso cuando hablan de que la corrupción es el impuesto contra los pobres yo espero que con el escándalo de Ebrecht muchos panameños hayan entendido por qué se dice eso porque toda esa plata que se robaron millones y millones del Estado panameño se pudo haber utilizado en obras de escuelas de incultores como tanta otra plata que se han robado de enfermeras como tanta plata que se han robado claro pero dirán algunos de su justicia los señores van a ser condenados y son los únicos y no son los únicos exacto entonces yo soy de la teoría así sea que les den un día de cárcel pero lo encontraron culpable sí bueno ya son culpables eso no hay duda ya listo la justicia se hizo en ese tema y el resto que va a pasar es que ahora estoy entendiendo un poco más porque desde que esta historia comenzó pero ¿cómo es posible? oye en Perú Alan García se quitó hasta la vida por el caso de Brecht Alan García no es presidente cayeron todos los presidentes que estaban en fila por el caso de Brecht en Colombia ni hablaron Brasil bueno en Brasil para ello está a saber Chile Ecuador y en Panamá es el país donde menos República Dominicana un día metieron preso a 15 personas por el escándalo de Brecht un día 15 personas presas y en Panamá la situación siempre ha sido diferente acabo de escuchar parte de esa explicación del por qué entre otras razones porque yo siempre lo he dicho la fiesta de Brecht no comenzó y terminó en la administración Martinelli esa fiesta no comenzó y terminó en la administración Martinelli comenzó antes y terminó después indiscutiblemente pero bueno se se se